¡Aplausos! ¡Dinquidas autoridades, invitados y público que nos acompaña! ¡Buenos días! Hoy nos damos cita en este lugar para recordar el 110 aniversario del natalicio de Don Francisco Gabilondo Solera, un ilustre orizabeño nacido en esta tierra bendita. Hace ya más de un siglo, un 6 de octubre de 1907, Don Francisco vio por primera vez la luz, rodeado de cerros, lluvias, bosques y manantiales. Durante sus primeros años vivió la desgracia de perder a sus hermanos menores y ser protagonista de la separación de sus padres. El refugio de sus pesares fue el regazo de la abuela, sus libros de cuentos y los paseos por la naturaleza. Francisco en su infancia se sentaba en las fuenas de su abuela, Doña Emilia Solera, y ella comenzaba a narrarle cuentos y leyendas, que estimulaban su imaginación y que luego serían los cimientos de muchas de sus canciones y fábulas. A Francisco no le gustaba mucho ir a la escuela y solo estudió hasta sexto año. Se salía de la escuela y se iba a las montañas a escuchar los pájaros, disfrutar la soledad y escuchar el sonido de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de sus pocos estudios, le gustaba mucho leer y así aprendió suficiente de geografía, matemáticas, música, cuentos clásicos y su materia favorita, la astronomía.